Hoy vamos a preparar una trenza de hojaldre rellena de chocolate, sin gluten, sin lactosa, vegana y super rica. Tenéis todos los ingredientes exactos en la cajita de información. Lo primero que hacemos es sacar el hojaldre un rato antes de la nevera, para que vaya temperándose y no se rompa al estirarlo. Ahora cogemos la crema de avellana y chocolate que más nos guste y la extendemos por toda la superficie del hojaldre. Tenemos que tener cuidado de que el hojaldre no se rompa y que tampoco se quede pegado al cuchillo. Ahora enrollamos el hojaldre a lo largo. Lo apretamos bien y lo cortamos también a lo largo sin cortar la parte de arriba. ¿Ves que se queda pegado de arriba? Así podemos hacer la trenza más fácil. Una vez cortado lo único que tenemos que hacer es enrollarlo sobre sí mismo como si hiciésemos una trenza pero con dos cabos. Ahora unimos los dos extremos. Vais a ver que se despega un poco por los extremos que hemos unido, no pasa nada. Es por eso que lo vamos a colocar en un molde para horno para que cuando crezca no se abra. Ahora tenemos que pintarlo para que se dore dentro del horno. Para eso mezclamos dos cucharadas de bebida vegetal, una cucharada de aceite y una cucharada de sirope de arce. Horneamos a 200 grados con el horno ya precalentado durante unos 25 minutos hasta que el hojaldre se dore. Espero que os encante. Es un postre súper rico y muy fácil de hacer. Si te ha gustado dale a like y no olvides suscribirte. Nos vemos en duele. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasbegaduh m polliqué en modo pareja enganhow no sabeâtamente securedalán parte más limpia de lo que yo. ¡Gracias!